Por si tú quieres saber Yo soy aquel que anda Vendiendo pitos de goma Por la calle de la algaba Por si tú quieres saber Yo soy aquel que anda Por si tú quieres saber Me gusta la madrugada Cuando tu madre se acuesta Y tú conmigo te escapa Por si tú quieres saber Cómo será nuestra casa Imagínate una soza Llenita de tal araña Mejor no quieras saber Cómo será nuestra casa Mejor no quieras saber Cómo será nuestra casa Por si tú quieres saber Lo que mis manos buscaban Pregúntaselo a Miguel Porque él también lo buscaba Por si tú quieres saber Ya repetiré mañana Por si tú quieres saber Lo que vale una ensalada Compra un tomate Compra un tomate Y verás Lo que queda de la paga Por si tú quieres saber Vente conmigo a la plaza Por si tú quieres saber Por si tú quieres saber Cómo será nuestra casa Por si tú quieres saber Compra tu libro Sopaba